Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos. Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado. Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad. Las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¡Gracias!